Mirá, yo esta obra la empecé a escribir en el 2018 basándome un poco en testimonios de pacientes en consultorio que venían por este tipo de temática de la violencia psicológica y luego dejé un poco de escribirla, la retomé en el 2019 y la finalicé en este año, a fines del año pasado, a principios de este año y claro, es una obra de teatro fusión porque la fusión es lo único que permite condensar, digamos, el desarrollo de lo que pasa en la psiquis de una mujer que es violentada tempranamente muchas veces, desde el punto de vista psicológico por patologías que se llaman clínicamente psicópatas perversos los psicopatas narcisistas perversos son las personas que manifiestan este tipo de violencia, buscan este tipo de víctimas, de las que se nutre su propia autoestima, que no existe claramente, y el dolor y la mortificación el seguimiento permanente, el acoso de sus víctimas, estén vinculadas estrechamente a ellos o no, es lo que moviliza la psiquis del narcisista en este caso, que también tenemos que aclarar, existen narcisistas perversas existen mujeres también que ejercen este tipo de violencia, pero es mucho más común por las estructuras psicológicas muy diferentes del varón y la mujer que esto se haga del varón hacia la mujer en general u otros grupos muy vulnerables para mí es un gran honor, es llevar una bandera, verdad, para que toda esta problemática se haga visible y la mujer pueda tener un apoyo tanto gubernamental como multidisciplinario hacer visible esto es muy importante, y bueno, desde lo vivencial, es como ella decía anteriormente que yo no soy actriz profesional, sino que desde lo vivencial lo voy a interpretar es una obra complicada, difícil, pero bueno, lo estamos sacando adelante y seguramente va a ser un éxito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!